Los desaparecidos podemos ser a estas alturas cualquiera. En su mayoría han sido hombres, pero también hay un número grande de mujeres. La verdad es que hay niños, hay adolescentes y hay personas en edad productiva que generalmente se califican de los 22 a los 40 años, pero también hay ancianos. Entonces creo que los desaparecidos podemos ser todos.